Yo he construido hasta mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? ¿Por qué mi vida está escondida en Él? 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 ¿Por qué mi vida está sofrida 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 en Él? Gracias por ver el video.